Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y como siempre te presento la mejor información. En la misma mesa Alma Alcaraz Hernández, dirigente de Morena y el diputado Ernesto Prieto, aseguraron mantener el diálogo y estar unidos rumbo a las elecciones. La ocasión que logró juntarlos fue la presentación en León de Oscar Novela Macías como delegado especial para las elecciones en Guanajuato. Aseguraron, tampoco se trató de formar un bloque para dar apoyo a Ricardo Sheffield Padilla en su aspiración por la candidatura a la alcaldía de León. Jaime Humberto, coordinador de los delegados a nivel nacional de Morena, aseguró que el único propósito de la rueda de prensa que dieron hoy en León era presentar a Novela y no apoyar a nadie. Ante la insistencia de los medios de comunicación luego de que Ricardo Sheffield Padilla hiciera oficial su renuncia a la Profeco y la intención de competir por la candidatura, los morenistas aseguraron que no pueden especular si será o no el ungido, ya que hay otros cuatro que buscan registrarse. Sobre el pleito interno que arrastran Ernesto Prieto y Alma Alcaraz, el delegado Oscar aseguró que ambos se comprometieron a estar unidos y trabajar en equipo. Con 37 defunciones más registradas en Guanajuato a causa de la COVID-19, la entidad ya alcanzó los 9.900 decesos. Las últimas pérdidas registradas en el estado reportan que ocho de ellas no tenían ninguna enfermedad previa. La víctima más joven tenía 29 años y era originario de Villagrán. León reportó 19 defunciones más, Irapuato 4, Silao y Celaya 2, respectivamente. Sobre los contagios diarios, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se reportaron en las últimas 24 horas 337 personas más positivas al virus, por lo que soman 121.866 casos acumulados. Los municipios con más casos positivos este día son León, que alcanzó 131, Celaya con 27 y Acámbaro con 17. De forma general, quedan en el estado 2.376 casos activos con posibilidad de contagiar, mientras que 893 son considerados casos sospechosos. En León, las colonias que ocupan el mayor número de contagios de coronavirus han presentado cambios desde que inició la pandemia. Sin embargo, en la última semana fue el centro histórico la que ocupó el primer lugar. El titular de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, informó que la mayoría de estos casos corresponden a la colonia San Juan de Dios, la zona peatonal y la colonia Miguel Alemán, teniendo un total de 35 casos activos en toda la zona centro. El segundo lugar de las colonias con más contagios lo ocupa León 1, seguido de San Jerónimo, Villas de San Juan y San Miguel vuelve a estar en la lista con 17 casos. Sobre el rango de edades con más contagios durante la última semana está el de 90 a 95 años de edad, con un aumento del 9% de casos confirmados. Otro de los grupos que tuvo un incremento en contagios, aunque menos considerable, fue el de 0 a 4 años con 3%, de 5 a 14 y 15 a 29 años, seguido de 40 a 49 y 60 a 69, todos con un 3% de incremento en los últimos 15 días en casos nuevos. Checa todos los detalles de la información en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!